...y corazón, cuando te vaya, sé que te amo con tu presencia. Pero déjame en todo tiempo, sé que me amas, sé que me amas. Hoy me busco a Jesús, viste tu sangre en la cruz, no hay otra morir. Él murió, resucitó, sobre la muerte del sol, nada me separará. ... 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 Tú estás conmigo, sé que me amas, sé que me amas. Hoy me mostró a Jesús, dice tu sangre en la cruz, no hay otro amor igual. Él murió, resucitó, sobre la muerte de Dios, nada me separará. Hoy me mostró a Jesús, dice tu sangre en la cruz, no hay otro amor igual. Él murió, resucitó, sobre la muerte de Dios, nada me separará. Él murió, resucitó, sobre la muerte de Dios, nada me separará. Tú estás conmigo, sé que me amas. No, no te olvido, no te olvido. No te olvido, no te olvido.